que hay amigos el día de hoy les voy a dar una vuelta aquí por la localidad que se llama la joya está a algunos 20 minutos de quitupan estamos ahorita en la entrada aquí en la curva antes de llegar a san francisco donde dicen que sale la puerca sin manejadera por el camino les voy a dejar unas vistas de la joya hacia el lado de quitupan por ahí saludo a javi que no quiso salir en el vídeo todos mis primos los coita naya familia naya de arriba de la de la joya a miguel que se nos acaba de ir al norte por ahí a la baltas que ya se hizo de la joya con mis primas también aquí vamos en la entrada de la joya donde están las escuelas lo que se alcanza a mirar del lado acá de quitupan siempre donde nos decían que se mira una lucecita acá desde quitupan ah mira la lucecita es de la escuela donde está la escuela el kinder la telesecundaria de la joya la joya cuenta con su propio ejido es una localidad donde prácticamente todas las personas se dedican a la ganadería algunos se emigran a eeuu y muy poca gente se dedica a la siembra si acaso siembran en el plan algunas parcelas que se rentan para para los animales pero es uno de los lugares con mayor producción de leche aquí en la región también de aquí es originaria mi abuela mariana y arruan por eso si nos están viendo algunos de los familiares saludos a ellos es una zona muy árida y este se complementó con el paso del tiempo de algunos ranchitos como se llama el pitallo que desapareció y se convirtió ya pues en parte de la joya todos sus pobladores se desaparecieron de ahí es una localidad donde hay muchos problemas de agua porque siempre es uno de los cerros más secos que hay aquí alrededor de nuestro municipio pero está lleno de gente trabajadora que desde la mañana están echándole golpe aquí en las los animales un saludo para mi prima silvia que ahorita acaba de pasar ahí en su casa estaba mi tío rogele aquí en la joya también este hay una parte que lo nombran el soyate donde muchas personas han encontrado metates platitos figuras de barro donde parece ser que anteriormente estaba un asentamiento prehispánico pero en esta ocasión no tuve oportunidad de visitarlo más adelante vamos a ir a hacer una vueltita por ahí para que lo vean y también hay unas cascadas pero pues como apenas ayer nos cayó la primera lluvia no nos alcanzamos a grabar luego les voy a hacer por ahí también un reportaje de las cascadas el día que ya esté cayendo agua jaway del rancho hoy no toda la gente agarra agua para los animales y también un saludo a mi prima el remedio es que ahorita va a salir aquí en el video todo lo que da un personaje muy famoso acá de la joya hola prima hola estamos haciendo un video de la joya mándale saludos allá a la raza jajajajaja jajajajaja hola ¿como están? las familias más grandes aquí en la joya son valdovinos, oliveros, coit, gonzález y los sanaya que pues ya prácticamente la mayoría bajaron acá a la parte de quitupan aquí les dejo un recorrido por sus calles la joya celebran a santa cecilia hace su santo que ellos venenan ahí y a la joya le tocan las fiestas antes de san francisco y toda la gente de san francisco subimos a la joya por la virgen para empezar las fiestas antes de las de quitupan en la joya prácticamente todas las personas bajan a la localidad de quitupan a hacer sus mandados la gente aún usa mucho el caballo por allá arriba mi abuelo me cuenta que cuando él andaba con mi abuela porque mi abuela es de ahí de la joya no había ni siquiera camino nunca había subido a una camioneta el único camino era subir a pie por el callejón que está ahí en quitupan por la calle del día o subir a caballo a ver a las muchachas por allá le mandamos un saludo al Javi y a Silvia que también salió de la de la prepa no se dejó de ver el Javi no quería salir en el video pues esta es la joya muchachos a continuación una foto de la tiendita con su villarcito donde la mayor parte de las personas pasan el tiempo ahí en la joya para echarse un descansito en las tardes los dejo con estas vistas panorámicas de la joya que tomé por ahí de arriba del depósito o no se dejó de ver el tiempo que tomé en la joya que la mujer y van a la joya que se deja Charla con la la joya de la mujer y la joya que no se dejó de la mayor parte de la mujer bueno, aquí es la joya de la mujer